Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar, y aunque es muy grande la ciudad, yo presiento que nos vamos a encontrar. Porque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor. Yo necesito tu amor, igual que así. ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz? Quedó desierta la ciudad, solo para los dos. Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café, viejas excusas de un encuentro sin final. Y aunque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor. Yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, dame tu amor. 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 Florecerá el amor Porque no tuviste encendida La chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo un carlatido En mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que a él Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que a él Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Igual que a ti No necesito tu amor No necesito tu amor No necesito tu amor Igual que a ti No necesito tu amor